¡Segatú! ¡Segatú! Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos ¡Ay, ay, ay, ay! A trabajar No tengo padre ni madre Ni guaguante a mi pelade Solo tengo la esperanza ¡Ay, ay, ay, ay! De progresar Soy una nueva vida en esta ciudad Donde todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti mi amor feliz seré ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! Con la bendición de Dios, Arelí, vayamos Lo cantamos Soy muchacho provinciano Si me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Mi perro cambie me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Justo una nueva vida en esta ciudad Donde toda mi heronía y maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti mi amor feliz seré 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 Sentimiento Purito corazón Gracias tan a lo máximo Nos vamos a Arequipa Si hablan de Arequipa Ya no quiero ser Peño de tu amor Vete para siempre Y no vuelvas más No dejaste de ir Ese amargo amor Que me tiene herido Y que no te quiero ver Este amado amor Este amado amor Que siento en mi Orden todo Que no solo pensar Solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Te hace daño Tu desamor Estando lejos Quizás tenga paz Este amado amor Este amado amor Este amado amor Este amado amor Ya no puedo ser Peño de tu amor Peño de tu amor Vete para siempre Y no vuelvas más No dejaste de ir Este amargo amor Que me tiene herido Y que no te quiero ver Este amargo amor Este amargo amor Que siento en mi amor Que siento en mi tormento Que no solo pensar Solo pensar Que por ti ya nada siento Oh, 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 oh Ya no puedo más Te hace daño Tu desamor Estando lejos Quizás tenga paz Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor ¡Arriba esa manito! ¡Gracias Tana! ¡Qué dolor siente mi corazón mi amor! Porque tú estás allá y yo estoy acá ¡Aiga mi corazoncito! ¡Ataíza Producciones! ¡Venga Producciones! ¡Qué dolor siente en mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Que quiero amarte! ¡Que quiero! ¡Qué dolor siente en mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Que quiero amarte! ¡Que quiero! Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Y más llorar No me hagas más sufrir Y más llorar Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Y más llorar No me hagas más sufrir Y más llorar ¿En qué pose estarás? ¡Durmiendo! ¡Durmiendo! ¡Vas a la cumbia! ¡Cucucu! 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 ¡Ay qué rico! ¡Hey cumbu! ¡Uh! ¡Oye Matarami! ¡Ven con dueños! Si supieras Si supieras Cuando te amo Yo sin ti no puedo vivir Te extraño Tus caricias Tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y sentirte Cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte, para decirte que no quiero Para decirte que no siento ¿Dónde estás amor? Quiero verte Quiero verte, decirte cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que no siento Chicas un brillo Un brillo, un brillo Ese es el mix, mix, mix ¡Sanatú! ¡Chela! ¡Habber, Juan! Ya se viene el dos, se viene el dos ¡Oye, Tanda! ¡Habber! ¡Habber, Juan!